Hola, soy Andoni Sanz, ingeniero informático, profesor e investigador de tecnología educativa. Os damos la bienvenida al vídeo de ideas clave de la unidad 2, el análisis EdTech del curso del INTEF Liderazgo en Tecnología Educativa. Comenzamos esta unidad introduciendo el concepto de análisis, qué es, qué elementos tiene, para qué sirve o qué pasos involucra y hacemos especial hincapié en los tipos de requerimientos o necesidades que surgen del análisis, en este caso los funcionales y los tecnológicos, que son los que van a marcar los objetivos. Es muy importante partir de las necesidades de la organización a la hora de hacer un análisis, ya que así podremos delimitar el campo de acción de forma exacta y evitamos divagar o malgastar recursos. Estrechamente unido al proceso de análisis, describimos los sesgos cognitivos, o errores que cometemos habitualmente al analizar algo. Quedarse con la primera información, generalizar los datos o condicionar el valor de una herramienta a las expectativas que genera no son más que unos pocos sesgos que tenemos que intentar evitar para ser lo más objetivos posible. Por otro lado, enumeramos tres tipos de evidencias o muestras recogidas en una investigación, como las anecdóticas, que no están basadas en datos fiables, las correlacionales, que pueden hacernos llegar a conclusiones erróneas, o las causales, que establecen una relación causa y efecto entre uso de la tecnología y mejora académica. Para poder realizar diseños eficientes, necesitamos un análisis previo basado en una clasificación de las herramientas que van a ser usadas. Los sistemas clasificatorios pueden ser variados, como las competencias por asignatura, en donde, por ejemplo, encontramos aplicaciones específicas de matemáticas o ciencias sociales. Aquí tratamos sistemas más genéricos, como Bloom, basado en verbos o acciones, como evaluar, crear o analizar. Guilford propone un modelo más complejo sobre la inteligencia, que añade nuevas dimensiones. Y la Universidad de Harvard presenta su mapa del pensamiento con 14 acciones, destinadas a mejorar la comprensión. Las razones por usar un modelo basado en verbos son que precisamente utilizamos verbos para describir ejercicios, actividades y contenidos, por lo que en la siguiente fase de diseño podremos basarnos en ellos para modelar sistemas EdTech. Entre los esquemas clasificatorios explicamos SAMR, ideado por Rubén Puentedura, y que sirve para clasificar las herramientas digitales e integrarlas en los procesos de enseñanza y aprendizaje de forma eficiente. SAMR divide en cuatro estados en donde la herramienta tecnológica sustituye al método tradicional, añade nueva funcionalidad, mejora y redefine, o permite usos previamente inconcedibles. La ventaja de este marco es que nos ayuda a clasificar herramientas y a elegirlas situadas en los niveles 3 y 4, en donde las tareas asociadas pueden ser mejoradas notablemente. Por último, remarcamos la importancia de las rúbricas de evaluación. Estas herramientas matriciales agrupan indicadores que nos permiten medir de forma objetiva distintas dimensiones de un producto. Para su confección, te proponemos una serie de indicadores de referencia divididos en grupos, los técnicos estratégicos, los económicos o los pedagógicos, entre otros. Con todas estas ideas clave, te animamos ahora a afrontar el reto de esta segunda unidad, el análisis EdTech. Gracias por ver el video.